Enrique Peña Nieto de México apareció en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán en Nueva York. En esta ocasión, escuche bien, Alexi Fuentes, un traficante colombiano y ex colaborador de Joaquín el Chapo Guzmán, afirmó que el Chapo le habría pagado un soborno de 100 millones de dólares al expresidente mexicano. Por su parte, Peña Nieto ha desmentido esta información. ¡Impresionante!